El periodismo no tiene apellidos, es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue, les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos. Comenzamos semana, una semana que arranca con turbulencia, escándalo que toca al gobierno Petro, ahora relacionado con chuzadas ilegales, con seguimiento a operaciones financieras y espionaje sobre procesos judiciales y fallos o decisiones que están a punto de tomarse. Los denunciantes son nada más y nada menos que magistrados de la Corte Constitucional, pero de a poco se han venido sumando magistrados de otras cortes, de la Suprema, por ejemplo, o de la Jurisdicción Especial de Paz, u opositores desde el Congreso que también dicen que los están espiando a ellos desde entidades del gobierno. La denuncia es que chuzan teléfonos celulares para escuchar conversaciones, que los han seguido a ellos, a los magistrados, a ellos y a sus familias, en recorridos en Bogotá, y que les han monitoreado las transacciones en sus cuentas bancarias. Todo orquestado desde tres grandes entidades del gobierno que tienen como característica que son manejados por amigos muy cercanos o le reportan directamente al presidente Gustavo Petro. Uno, el principal, Carlos Ramón González, que fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que ahora maneja la Agencia de Inteligencia del Estado. El segundo es el director de la UNP. Ambos, González y Rodríguez, fueron M-19. Y el tercero es Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que tiene fácilmente como hacer seguimientos a las transacciones de los magistrados. Rodríguez y Carlos Ramón González vienen del M-19. Las denuncias las investiga la fiscal Luz Adriana Camargo, que se reunió con los magistrados, que escuchó sus testimonios y que le ordenó a la unidad delegada ante la Corte escucharlos y responder ante las graves denuncias. Por lo pronto va a haber, no solo la investigación de rigor, sino van a reforzar el esquema de seguridad al principal denunciante, que es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Muy serio él, que seguramente no se está inventando el tema de las chuzadas. Bienvenidos. Ya les vamos a hablar de este escándalo. Les hablaré también de las primeras pistas que entregaron la semana pasada. Curiosa, paradójica o coincidencialmente, el senador David Luna, que hizo un debate al que no le pararon muchas bolas sobre este tema. Él es de Cambio Radical, un debate de control político, y sentó en el banquillo de los acusados a Carlos Ramón González, que en ese momento dijo no a todo. No es cierto que estemos chuzando, no es cierto que haya Operación Orión, no es cierto que haya persecución a directores de medios de comunicación, o a periodistas, o a militares en retiro, o a agentes políticos. Eso es lo que dice Carlos Ramón González. Bienvenidos, no es el único escándalo del gobierno, a las denuncias de Fuego Amigo, que hace la primera dama, Verónica Alcocer, y esta parece ser la palabra, la expresión clave del día. Fuego Amigo, se suma ahora la poderosa Laura Sarabia, que es la directora del DAPRE, que se defiende de las denuncias contra ella y contra su hermano Andrés, acusados ambos de crear una sociedad llamada Ala Consulting SAS para favorecerse con contratos del Estado. Una denuncia que habla de tráfico de influencias, de enriquecimiento, en el caso de Andrés Sarabia, que era un trabajador de clase media que hoy parece llevar una vida que no coincide con la de sus ingresos formales. La denuncia dice que la empresa fue creada por ambos hermanos, Laura y Andrés, con un capital de apenas 4 millones de pesos, y que se dedicó a hacer lobby para conseguir contratos con entidades del Estado, o con licitaciones, o en Ecopetrol, cobrando un porcentaje de ese lobby. En la denuncia, también aparece involucrado el actual presidente de la Cámara, Andrés Calle, que reconoce ser amigo de Andrés Sarabia, con quien viajó en un avión privado al concierto de Karol G, que fue en diciembre pasado en Medellín. Dice, como respuesta Laura Sarabia, que su trabajo habla por ella, que son canalladas, pero da un dato, y es que renunció a esta empresa el año pasado, cuando entró al gobierno, a pesar de que ella en realidad entró al gobierno muy desde el comienzo, de hecho fue la mano derecha del presidente Petro, inclusive en la campaña electoral. Es decir, ella sí creó la empresa, pero renunció el año pasado. Vamos a hablar de todos estos temas. Está comenzando la semana clave también para el gran remesón ministerial en el gobierno del presidente Petro, que quiere sacar, lo cuentan en la Casa de Nariño, la mitad de su gabinete. Así que va a ser un remesón grande. En la lista de los que posiblemente se van, también hay muchos candidatos, el de comunicaciones, el del interior, el de salud, la de educación, vivienda, el de minas. Es decir, todos son candidatos a irse. Parece, hay muy pocos con el impuesto garantizado. Ya les voy a contar de gabinetología. Les contaré también de la reapertura del piqueteadero Doña Segunda, que ha sido el gran motivo de discusión y de conversación en las redes sociales. Queda en la plaza del 12 de octubre. Pasaron ya los tres días del cierre ordenado por la DIAN, porque ella, Doña Segunda y su familia, que manejan el negocio, no emiten la factura electrónica, que es una obligación para todos los comercios que facturan más de 165 millones de pesos al año. Y Doña Segunda pasó por ahí hace rato. Es cierto que ella tiene un origen humilde, pero ella, su piqueteadero, su comida son famosos, vale un plato 45 mil pesos, tienen ventas muy por encima de ese año, calculan de 7 mil millones de pesos al año. Así que Doña Segunda tendrá que responderle a la DIAN. Muchas personas defendiendo a Doña Segunda, porque ella aparece en un video llorando, quejándose porque la DIAN le cerró por tres días. A quienes critican que le hayan cerrado este piqueteadero, a Doña Segunda, que tiene más o menos 90 años, le recuerda a la DIAN que la factura electrónica es obligatoria para todos, no solo para ese local. Cerraron 18 locales al lado de Doña Segunda. Y ya les voy a contar también de la situación de orden público, porque hubo balacera a la salida de la cárcel Picota en Bogotá. Las víctimas, dos concejales que vinieron a visitar a un delincuente que está allí encerrado. Hay tres soldados heridos en un ataque de disidentes de las FARC en Jamundí. La policía ofrece 50 millones de pesos por el responsable del asesinato del patrullero Brian Mojica. Y la policía de Chocó ofrece también recompensa por los responsables del atentado con explosivos que dejó tres heridos. Dos de ellas son mujeres vendedoras ambulantes allí en Quibdó. Así que hay muchas noticias desafortunadamente de nuestra guerra. Hoy, que es día también de instalación de otros procesos de paz, será con la segunda marquetalia de Iván Márquez en Caracas, en Venezuela. Son las seis de la mañana, siete minutos. Hoy es el día de San Juan. Trasladamos la fiesta por cuenta de Emilieni al próximo lunes. Se cumplen 89 años de la muerte de Carlos Gardel. Hoy es el día del topógrafo. Bienvenidos y es el día para acompañarlos. En este frío amanecer está asomándose el sol después de las muchas lluvias del fin de semana. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es sumamente grave que podamos estar regresando a la época de las interceptaciones ilegales a magistrados de las altas corporaciones de justicia. En este caso, parece que ocurre con magistrados de la Corte Constitucional. Otro escándalo de supuestas interceptaciones telefónicas acude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Las denuncias incluyen seguimientos a comunicaciones, operaciones financieras y bienes a los magistrados de la Corte Constitucional. Los magistrados del alto tribunal entregaron a la fiscal general Luz Adriana Camargo una carta que contenía detalles de situaciones irregulares como interceptaciones ilegales denunciadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El senador David Luna. No se puede repetir la historia y el gobierno del presidente Petro que anunció un cambio debe ser contundente en señalar si esta práctica la está desarrollando o si por el contrario está respetando la democracia. Las sospechas recaen en la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad Nacional de Protección, así como la Unidad de Información y Análisis Financiero, tres instituciones estatales dirigidas por hombres cercanos al presidente Gustavo Petro. Ellos son Luis Eduardo Ginás, Augusto Rodríguez y Carlos Ramón González. No descartamos que algún funcionario X o Y de cualquier inteligencia esté haciendo alguna atropelía o cometiendo algún delito. Pese a que su gobierno fue salpicado por el escándalo de las chuzadas, el expresidente Álvaro Uribe mostró su preocupación por estas denuncias ahora en la Corte Constitucional. Me parece bien grave ese señalamiento. Ahora recuerdo, no, que Uribe le está haciendo seguimiento a la Corte Suprema. Nunca. Yo he sido un combatiente de frente. Me preocupa mucho que ahora la Corte Constitucional se queje. Ojalá eso lo puedan resolver. En junio del año 2023, el presidente Gustavo Petro negaba ante la cúpula militar que su gobierno estuviera haciendo seguimientos ilegales. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Este gobierno respeta los derechos humanos. Laura Sarabia, directora del DAPRE y mano derecha del presidente Gustavo Petro, se defendió de las acusaciones contra ella y contra su hermano Andrés Sarabia de presunta corrupción. Asegura que son canalladas y que solamente la quieren sacar porque la consideran como un obstáculo. Sobre estas investigaciones y presuntos contratos irregulares también habló el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No hay ninguna participación de Andrés Sarabia. De todas maneras, de acuerdo con las informaciones que se vienen suministrando por algunos medios, pues tendrá que ser objeto de verificación, pero no tengo ninguna información. A lo largo del fin de semana se vivió una jornada de atentados terroristas en el país que deja un saldo de tres muertos y más de 20 heridos. Jamundí fue uno de los municipios que más sufrió con dos atentados, uno en Parque de Robles y el más reciente en el Puente Vélez, en el que se reportan varios heridos. Con una recompensa hasta de 50 millones de pesos, las autoridades le pidieron a la comunidad colaborar para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del atentado con un carro bomba contra la subestación de policía de el Corregimiento del Remolino, en el norte de Nariño. Brigadier General Nicolás Alejandro Zapata, el subdirector general de la Policía Nacional. En el municipio de Quibdó, Chocó, se presentó un atentado por los grupos ilegales de la zona en manera de amenazas a los comerciantes del lugar. El coronel Carlos Eduardo Rojas, comandante de la Policía de Chocó. En este sitio fue abandonado por un delincuente un artefacto explosivo improvisado que detona y lesiona a tres ciudadanos. Hoy empieza el tercer proceso de paz en Colombia durante el gobierno Petro. Esta vez será con la segunda Marquetalia, una disidencia comandada por alias Iván Márquez, quien firmó el acuerdo del año 2016 como jefe negociador de las extintas FARC, pero posteriormente volvió a las armas, junto a Jesús Santrich, alias El Paisa y alias Romaña. Parmenio Cuellar fue ministro de Justicia y gobernador de Nariño y hará parte de la Delegación de Diálogos del Gobierno. Tropas del Ejército frustraron un atentado en Cartago, al norte del departamento. En un vehículo fueron halladas 10 granadas de fabricación artesanal. El brigadier general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. Gracias a la información recibida por parte de la comunidad, se logra la ubicación de un camión de placas LMN 035, con un medio de lanzamiento en su interior. Un estado de excepción en el sur del litoral pacífico, dice el presidente, para acabar la economía ilícita y la violencia. Durante su intervención en el Cauca por el lanzamiento de una misión en ese departamento, el presidente explicó una propuesta para la que sería necesario declarar esta medida. A meditaría un estado de excepción. Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de la Guajira no tenían agua. Pero discutamos. Ya la primera dama acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia para dejar en claro que dentro del gobierno hay una guerra interna, o fuego amigo, como ella lo llama. Según la primera dama, hay personas que lanzan historias y rumores para confundir. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene el vento de los sumos fuertes. No se ocurre con la... La diana respondió luego de controversia al cierre del piquetero de Doña Segunda en el barrio 12 de octubre. A través de un comunicado dice que la evasión fiscal es un delito y que cuando las personas exigen la factura electrónica en sus compras y pagos de servicios, ayudan a combatirlo y a que Colombia tenga los recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Yo no estoy invadiendo impuestos. No estoy haciendo de mal al gobierno. No le estoy quitando nada a nadie. No ando acá a nadie. No nos vamos a bajar, negro. Dos hombres en aparente estado de embriaguez golpearon a un policía. Dentro de un avión en el aeropuerto del Dorado. Los agresores fueron dejados en libertad. El patrullero Carlos Quiñones cuenta lo que sucedió. Los pusieron muy alterados. Estaban en aparente estado de ebriedad. Estaban bastante groseros. Y al momento de tratar de sacar a uno de ellos, lo que menciona es no me voy a bajar de aquí, negro. Dos concejales del municipio de Mosquera, en Nariño, resultaron heridos en medio de lo que sería un atentado sicarial en inmediaciones de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. El coronel Oscar Landazaba, el comandante operativo de la Policía Metropolitana, confirmó que el ataque se dio cuando los dos hombres salían de visitar a uno de los detenidos de ese centro penitenciario. Fueron impactados por varios disparos producidos por lo que al parecer sería un arma de fuego. Inmediatamente fueron llevados al centro asistencial para ser atendidos. Es de anotar que uno de ellos presenta una herida en el abdomen y en el brazo. Y el otro presenta una herida en el pie. El concejal Julián Triana fue abordado por cinco hombres armados en un carro negro quienes lo amenazaron con armas de fuego y lo golpearon para robarle su vehículo. Triana fue apuntado en la cabeza y el pecho recibió golpes y le robaron sus pertenencias incluyendo celular y vietera. Esto pasó en el barrio Modelia, en la localidad de Fontiún. Aseguró que no iba a contar la historia. En la vida me habían apuntado con una pistola, me pegaron con una pistola, me rompieron la cabeza. Tres hombres armados. Después de cerrarnos con una motocicleta, el barrio Amor, donde crecí en Modelia. Un hombre de 26 años y de nacionalidad colombiana ha muerto degollado esta madrugada en Barcelona mientras participaba en las celebraciones de la noche de San Juan en la playa de la Barceloneta. El presunto autor de los hechos, un hombre de nacionalidad argelina, ha sido detenido minutos más tarde por agentes de la Guardia Urbana de la capital catalana. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que la fase más intensa de la guerra en Gaza estaría terminando y que se prepararía para trasladar tropas al norte para enfrentar a Hezbollah. Lo ha dicho en su primera entrevista a un medio israelí desde el 7 de octubre. En tanto, se hacen virales imágenes de un vehículo militar israelí al que habían atado a un palestino herido en el capó a modo de escudo humano. Colombia debuta hoy en la Copa América frente a la selección de Paraguay. Gran acogida y acompañamiento ha tenido el equipo de Néstor Lorenzo que parte como gran favorito en esta edición 48 del certamen continental. Ojalá estemos a la altura para poder transformarnos, ¿no? Convertirnos en un equipo versátil que pueda, incluso cuando no domina, estar en partido. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. En Blu, la Conmebol Copa América, USA 2024, suena diferente. Pais nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América, Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de Colombia. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. ¡Vamos a la gente! ¡Gol! 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 Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blu. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García. Dos episodios de 10 minutos les va a encantar. Combina dos temas que nos encantan a los colombianos. Fútbol y política. No se lo vaya a perder. Recuerde en Spotify y Boombox.com. Llega el podcast. El futbolista presidente. Dago García. Entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcast. Un punto por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua. La corriente que nos sube. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y la calle. Esta es Blue Radio, la alternativa. El partido es esta tarde, cinco de la tarde. Y atención, está ya lista la alineación de la Selección Colombia para su debut en la Copa América, Ricardo. Hola Néstor, feliz mañana para todos. Es cierto, la fiebre, la ilusión hoy con Colombia está marcada por su estreno frente a la Selección de Paraguay. Y en un 98%, casi que en un 100% podemos hablar de una formación tipo bajo lo que será el debut del equipo colombiano. Con Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, el lateral del Crystal Palace, los agueros centrales Jerry Mina y Lucumí, el que juega en el fútbol de Italia en el Boloña. Machado, Deiber Machado, el lateral por izquierda del conjunto colombiano. Bueno, en la mitad de la cancha estarían Jefferson Lerma junto a Mateus Uribe. Jugando abierto por derecha, John Arias, el motorcito, el del Fluminense. James Rodríguez, por banda izquierda, Lucho Díaz y en punta, Rafael Santos Borré. Sin mayores sorpresas allí, ¿no? No, este es un equipo que está confeccionado, que tiene una coherencia, que tiene... Este es el equipo del invicto, del peligroso invicto de la Selección. Pero sabe que el mismo tema del invicto le ha bajado la caña el propio técnico Néstor Lorenzo. Es decir, dice, yo del invicto no hablo, no es un tema que me parezca relevante. Son ya 22 partidos, lo dicen las estadísticas, pero no es una referencia al interior del equipo. Pero es la verdad, sí hace 22 partidos, dos años, sin que Colombia sepa lo que es perder. Y hay que darlos, son datos. Sí, padre. ¿Cuántos de esos partidos de ese invicto, Ricardo, son en partidos amistosos? En partidos amistosos el 40%, más allá de lo que ha sido la jornada o el camino de las eliminatorias. Y se ha enfrentado en ese 40, 45% a selecciones top con nóminas top. Es decir, la base de España que está en la Euro fue la que le ganó Colombia. Y le ganamos a Alemania. Le ganamos a Alemania, que también tiene, a excepción de Kroos, es el mismo equipo que ha clasificado. Y Brasil, que es la estructura que llega a debutar también hoy en la Línea. Sin llamarnos engaños, ¿no? En esta Copa América. Todo eso es cierto. Pero me da pánico, y creo que a Lorenzo también, por su respuesta, que comencemos a hablar de invictos. ¿No? Que comenzamos a sentirnos los campeones de la Copa América. Pero es un dato, ¿eh? Es decir, yo me imagino que ahora algunos hermeneutas van a decir que no, que no es cierto. Es un dato. Colombia no pierde hace dos años y medio. Y tenemos derecho a estar creyendo que al equipo le va a ir bien. Yo sé que hay gente que quiere que le vaya mal. ¿Cómo? Así. Hay fanatismos. Pero yo quiero que le vaya bien. No hay ningún colombiano que le vaya mal. No le den varillazo a Riveros, hombre. No, padre, en eso se equivoca usted. De discrepar con usted no quiere decir que uno quiera que a la Selección Colombia le vaya mal. Pero bueno, usted tiene la forma de ir al fútbol. Ninguno queremos que le vaya mal. Todos vamos a celebrar hoy. Seguramente Colombia va a ganar hoy. Lo que, pues a mí si no me gusta es que estemos pensando que Colombia tiene la mejor selección del mundo. Porque ni siquiera tiene la mejor de su historia. El número 12. El número 12. Porque ni siquiera tiene la mejor de su historia. Tiene una selección buena. Tiene un técnico que ha logrado darle un... Esperemos el resultado de la Copa América. Si Colombia llega a ganar la Copa América, pues tendremos que decir, esta es una de las mejores selecciones del mundo. ¿De verdad? Hoy es la duodécima en el escalafón de la FIFA. Nadie está diciendo que sea la número uno. De momento es una muy buena selección que está invicta y que se pone a prueba a partir de hoy a las 5 de la tarde. Y que no va a ser fácil. Mire, Néstor, que este fin de semana es una clara radiografía. Bueno, el arranque de la Copa ha sido una clara radiografía. Primero, de que selecciones favoritas no andan tan consistentes. Ayer Uruguay lo padeció. Argentina marcó un camino de arranque. Y hoy prende motores este grupo con dos equipos llamados a pelear el cuadro de honor. Colombia y la selección de Brasil. 6 de la mañana, 23 minutos. Atención, hablando de España, esta mañana hay una tragedia que toca a un colombiano. Un joven de apenas 26 años que fue degollado esta madrugada en playas en Barcelona, en Cataluña. Están allí, como aquí en Colombia también, Padre. Hoy es San Juan, ¿no? Sí, señor. Hoy se celebra el nacimiento de Juan Bautista. Y entonces es una fiesta muy importante en el mundo católico. Desde España está ahora. Enrique Rodríguez. Una fiesta, Néstor, que se mezcla lo católico y lo pagano. Porque también se celebra el día más largo del año. La noche de San Juan es muy especial, particularmente en toda la costa mediterránea. Y en la capital catalana se calcula que anoche unas 70.000 personas disfrutaron de las hogueras y las celebraciones. Que tienen sus epicentros precisamente en el lugar, o uno de sus epicentros, en el lugar donde se produjo este crimen. Crees en la playa de la Barceloneta y en el paseo Juan de Borbón. Allí, un hombre de 26 años, de nacionalidad colombiana, se encontraba con otro grupo de amigos de con nacionales, celebrando la verbena de San Juan. Y ha resultado muerto después de haber sido degollado por un hombre de nacionalidad argelina. Contaba el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Valle, cómo los equipos de rescate habían podido hacer muy poco por la vida de este hombre, que ha muerto de manera casi instantánea. En la zona había desplegado un gran despliegue de seguridad, de policía, de servicios de emergencia, que han llegado casi de manera inmediata, pero nada han podido hacer por la vida de este hombre, insisto, de 26 años. Pocos minutos más tarde, la policía ha detenido al presunto autor de los hechos, un hombre argelino, del que nada se sabe que tenía restos de sangre en su ropa y del que se analiza ahora mismo el móvil. Los investigadores indican que podrían, ambos, víctima y victimario, haber tenido algún tipo de discusión previa o haberse visto previamente ensarzados en algún tipo de incidente, pero por el momento son todo especulaciones. Esta noticia hoy tiene conmocionada no solo a la capital catalana, sino a toda España. Y es que en la región catalana se han producido esta madrugada cuatro muertos como consecuencia de estas celebraciones. Uno de ellos es este hombre colombiano. Este horrible crimen que sacude a la capital catalana es el incidente más grave que se produjo anoche en esa ciudad, en Barcelona, y que ahora mismo los servicios de homicidios de la Policía Autónoma de Catalana, de los mozos de escuadra, analizan para saber finalmente cuáles son las causas de este ataque. Han sido interrogados todos los amigos de esta persona, del fallecido, y el sospechoso pasará a disposición judicial en las próximas horas, Néstor. Terrible, Enrique. Gracias. Seis de la mañana, 25 minutos. En Colombia, el escándalo con que abrimos esta semana es el escándalo de chuzadas que vienen desde el gobierno. Los denunciantes son magistrados ya no solo de la Corte Constitucional. El escándalo se ha venido creciendo de a poco e involucra a entidades del Estado que, paradójicamente, estarían haciendo lo mismo que le hicieron a Gustavo Petro cuando él estaba en la oposición. Eso es lo que anuncia la investigación, que anuncia la fiscal Luz Adriana Camargo. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La sensación al interior de la Corte Constitucional es de mucha preocupación. Esto tras la denuncia hecha por el vicepresidente de esa alta corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien dice ser víctima de presuntas interceptaciones ilegales, luego de que los nueve magistrados de la sala plena de este alto tribunal se reunieran en el Palacio de Justicia con la fiscal general Luz Adriana Camargo para pedirle que investigue estas posibles interceptaciones que se estarían presentando en contra de algunos magistrados. En una carta revelada por la revista Semana, que fue escrita y dirigida por el magistrado Ibáñez a la fiscal Luz Adriana Camargo, en donde el vicepresidente de la Corte Constitucional dice lo siguiente, abro comillas, Desde hace varios meses a mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin ninguna autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia, uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la DIAN y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cierro comillas. Ante esta grave denuncia fue la propia fiscal general quien dio la orden de que sean los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia quienes investiguen este caso. En diálogo con Blu Radio, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, asegura que comprobarse estas presuntas interceptaciones sería una grave amenaza para la democracia. De llegarse a comprobar, esto es un claro atentado a la independencia de poderes y amenaza, por supuesto, a nuestra democracia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blu. Son las seis de la mañana y veintiocho minutos. Han pasado tres días desde cuando se conoció públicamente la denuncia de la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que sus magistrados estén siendo víctimas de interceptaciones telefónicas y perfilamientos sin que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya emitido pronunciamiento alguno. La historia comenzó la semana pasada, cuando la sala plena de la Corte se reunió con la fiscal general Luz Adriana Camargo para exponerle las preocupaciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente hoy de ese tribunal y de otros integrantes de la Corte frente a la posibilidad de que ellos estuvieran siendo víctimas de chuzadas y de otro tipo de seguimientos ilegales, por supuesto. En esa reunión, la Corte le entregó a la fiscal Camargo una copia de la carta con fecha del 14 de junio pasado en la que el magistrado Ibáñez asegura que desde varias fuentes le han confirmado no solo la intervención de sus comunicaciones por parte de entidades del Estado sino que asegura que lo mismo le ha pasado a sus magistrados auxiliares y lo relaciona con trascendentales decisiones que tiene su despacho que tiene en sus manos su despacho y que puede marcar el futuro del gobierno del presidente Petro. De acuerdo con las denuncias, en la operación estarían vinculadas personas muy cercanas al presidente Gustavo Petro entre ellos el director nacional de inteligencia Carlos Ramón González y el director de la UIAF Luis Eduardo Ginás quienes por ahora no han respondido a las quejas en su contra. Una vez conocida la situación, la fiscal general Luz Adriana Camargo designó a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia la de más alto nivel en la Fiscalía para que inicie una investigación y determine si hay elementos que permitan confirmar que el gobierno del presidente Petro está involucrado en espionaje o si por el contrario simplemente hay rumores y versiones pero que hay que decirlo han generado bastante ruido en las últimas semanas. No es la primera vez que se denuncia posible espionaje por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro hace menos de una semana el senador David Luna citó en un debate de control político al director nacional de inteligencia Carlos Ramón González para que explicara una supuesta operación ilegal llamada Orión González negó que el Ejecutivo esté involucrado en este tipo de actuaciones aunque no descartó que algún funcionario de manera independiente lo esté haciendo. Ante la gravedad de estos hechos este caso se convierte en la prueba de fuego para la recién llegada fiscal general Luz Adriana Camargo quien tendrá que demostrar con hechos su independencia frente al Ejecutivo y será la encargada de contarle al país si el gobierno del presidente Gustavo Petro está o no involucrado en espionaje a magistrados y opositores quien lo creyera las mismas denuncias que él lideró en el año 2008 cuando este mismo episodio ocurrió siendo presidente Álvaro Uribe. María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue Ahora son las 6.31 minutos de la mañana los dolores de cabeza la turbulencia del gobierno del presidente Gustavo Petro no solo tienen que ver con las acusaciones de posibles chuzadas a la Corte Constitucional y otras cortes en el país también con el fuego amigo el que denunció hace apenas unas horas la primera dama Verónica Alcocer que dijo o le dijo a la fiscal Camargo que hay fuego amigo dentro del gobierno y que buscan vincularla al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pero la turbulencia tiene que ver con eso y con la denuncia de presunto tráfico de influencia de Andrés Sarabi el hermano de Laura Sarabi la mujer del DAPRE la más poderosa de este gobierno y todo gira alrededor de una empresa de consultoría creada en el 2023 con un capital de 6 millones de pesos la empresa es Ala Consulting SAS que serían las iniciales de Andrés Sarabi Laura Sarabi y Andrés Parra el exesposo de la mujer más poderosa de este gobierno esa empresa habría servido para mover intereses grandes negocios con el Estado y habría permitido a Andrés Sarabi cambiar de vida y pasar de ser un simple asesor de una VTL a un hombre de negocios producto de la acusación se defiende Laura Sarabi hablando a empresarios y a gremios diciéndoles que saben que no tiene intermediarios y que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado una defensa o una estrategia muy parecida a la que en su momento usó el presidente Petro para marcar distancia de su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando Petro Sarabi habló de infamia canalladas e intentó explicar que había renunciado a la sociedad desde antes de ingresar al gobierno el año pasado el problema es que ella ha estado en el gobierno Petro desde el inicio incluso en la campaña por este nuevo escándalo Roy Barreras embajador en Reino Unido deja el descubierto como este gobierno está leyendo o interpretando ese fuego amigo reveló un pantallazo de un chat que sería de Hildebrando Vélez padre de la ex ministra de Minas hoy cónsul en Londres Irene Vélez reenviando el link de la noticia del rastro de la empresa que enreda a Laura Sarabi y concluye Roy afirmando que ese fuego amigo se produce por error por envidia incontrolable o ambiciones de poder intestinas en todo caso este nuevo capítulo este nuevo escándalo que sacude a la mujer más poderosa de este gobierno también significa otra prueba de fuego para la fiscal Luz Adriana Camargo Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 33 minutos hoy volverá a abrir sus puertas el famoso piqueteadero de Doña Segunda en Bogotá esto después de cumplir con el cierre ordenado por la Dian por tres días por no expedir facturación electrónica es cierto es una mujer mayor a la que quizá la factura electrónica le sea una obligación difícil de entender y ejecutar pero ojo que la ley es para todos y Doña Segunda no trabaja sola en su piqueteadero lo primero que hay que decir es que el viernes la Dian le cerró su negocio no solo a ella también a 18 comerciantes más que en Bogotá no expedían facturación electrónica un requisito que es obligatorio dependiendo el tamaño del negocio para unos comerciantes empezó a ser obligatorio en 2015 y ha sido gradual hasta el último plazo que se vence la próxima semana el primero de julio la factura electrónica no es opcional es obligatoria para todos los comercios con ventas al año de más de 165 millones de pesos es decir 13 millones 750 mil pesos al mes y les aseguro que el piqueteadero llega y supera ese tope además la ley dice que la factura electrónica se expide donde se superen esas ventas sin importar cuánto es la compra del cliente si usted paga una picada de 7 mil o una de 45 mil pesos que son los precios mínimos y máximos del famoso piqueteadero y el cliente solo puede dar el nombre el número de cédula y el correo electrónico como datos necesarios para expedir la muy famosa factura electrónica y hay más los negocios están obligados a dar la factura electrónica llámese piqueteadero supermercado almacén de cadena tienda de barrio panadería cafetería bar taller de mecánica peluquería llámese como se llame es que la DIAN ya ha cerrado también a los grandes a Jumbo del centro comercial Santa Fe al éxito de Unicentro y hasta al outlet de Adida en la carrera 60 con décima en Bogotá además a usted como cliente la factura le ayudará después en su declaración de renta lo enseñó Mr. Taxes en uno de sus videos en TikTok por lo que tanto criticaron a Luis Carlos Reyes en su paso por la DIAN por ejemplo si su motilada vale 50 mil si compra 2 mil pesos de pan si lleva el carro al mecánico y paga un millón de pesos o si sale a comer de todo eso hay que expedir factura electrónica una última cosa dice Doña Segunda que le preocupa que por el cierre de estos tres días sus 14 o 15 empleados se queden sin sueldo porque le cierran el piqueteadero esos tres días ojo porque hay que revisar entonces qué contrato tienen sus empleados a los que un incumplimiento administrativo no los puede dejar sin sueldo estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa en Blue la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente hay nómina de Colombia medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 con tanto amarillo azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia ya vamos al terreno de foco qué intensidad en ataque Colombia Castela disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue hola cómo están yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente es una audionovela escrita por Dago García dos episodios de diez minutos les va a encantar combinados temas que nos encantan a los colombianos fútbol y política no se lo vaya a perder recuerde en Spotify y Boombox.com Llega el podcast el futbolista presidente Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com Boombox Podcast un punto por escuchar Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua no es un chiste debemos cuidar el agua unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio y la calle atención hay una noticia urgente señoras y señores esta es Blue Radio la alternativa 6 de la mañana 38 minutos padre buenos días de nuevo buen día Néstor como siempre con ánimo con farsa con ganas con buenas emociones agradable mañana en Bogotá buscando gozarse este día tan chévere goces este día día del nacimiento de Juan Bautista usted recuerda como es el relato bíblico verdad María estaba embarazada es prima de Isabel coge un burro arranca para los cerros de Encana y va a ver a su prima que tiene al hijo y el niño es Juan Bautista y por eso celebramos hoy Juan Bautista claro celebramos Juan Bautista aunque no tenemos la fecha realmente tú sabes que de eso no hay registro civil ni video pero el festivo de la semana entrante es por San Pedro y San Pablo ok que es diferente que es diferente la fiesta de el apóstol Pedro y el apóstol Pablo son dos cosas y San Pedro es más debieron dar este festivo también pero bueno usted siempre ávido de sí de festivos de descanso tema de hoy padre oiga quiero hablar de los recuerdos es que pasé una una de esas experiencias lindas yo estuve en Santa Marta el fin de semana entonces nos encontramos mis hermanos mis cuatro hermanos hay un hermano que está afuera y mi mamá comenzamos a recordar cosas y yo quedaba con la impresión de que cada uno recuerda de una manera muy distinta Néstor o sea habían hechos que yo decía pero yo no creo que eso haya pasado así es decir cada uno va recordando y creo que cada uno recuerda como la memoria le ayuda a estar más sano pues creo que es eso los recuerdos no son lo que fueron uno tiende a idealizar los recuerdos ¿sabe que sí? ¿sabe que sí? no es que vi experiencias pero eso fue muy duro y uno tiende a a mitificar a las personas a través de los recuerdos y uno tiende a ay la infancia nuestra fue tan linda y yo dije pero ven acá ¿cuál parte? y no fue tan linda pues sí pero había problemas había dificultades pero ellos yo decía no sé Alberto ¿y te acuerdas cuando tal cosa? y yo pero no sé me quedé pensando en cómo los recuerdos son elaboraciones muy personales para sí eso es cierto para su tranquilidad eso nos pasa a todos ¿a todos? sí pero usted se acuerda de fulanito sí como era de chévere ¿chévere? ¿de qué hablas? bueno hablamos de recuerdos ya viene el padre el dinero hablando de recuerdos atención esta mañana el RUNT está fuera de servicio y quiere decir los servicios alrededor del RUNT están hoy no disponibles 6.41 minutos Felipe García ya voy Felipe 6.41 ya vienen también los deportes Ricardo hablando hoy fundamentalmente de la selección Colombia es cierto Néstor mire hoy tenemos dos escenarios para seguir en la buena onda de este arranque de semana el arranque el debut de Colombia en la Copa América que será frente a Paraguay y por supuesto también la Eurocopa que la seguimos la seguimos mirando de reojo hoy jugarán España y también lo hará Italia es decir dos de los gigantes que están también en competencia en actividad por el grupo B y ojo que hay confirmación de nóminas estelares con colombianos a bordo para el Tour de Francia que ya comenzará este próximo fin de semana en territorio italiano hoy tenemos en el plato deportivo del día hoy tenemos Eurocopa Ricardo si ya le estaba diciendo tendremos a España en acción e igualmente a Italia a las 2 de la tarde serán los partidos España contra Albania Italia contra Croacia buen partido me quedo con el primero le digo si verdad si me quedo con el primero los albaneses van a dar pelea España es el gran favorito para quedarse con esta zona pero creo que va a ser un intenso juego hoy por el grupo B en Europa 6.42 minutos ahora si sobre el RUND sobre los servicios entre otras cosas el pago el pico y plaga solidario el pago para poder circular hoy en Bogotá suspendido Felipe García hola Néstor si señor pilas porque si usted necesita sacar hoy el permiso del pico y placa solidario no lo va a poder hacer todo por mantenimiento de la plataforma del RUND del registro único nacional de tránsito fue la Secretaría de Movilidad de Bogotá la que confirmó que habrá esta jornada de mantenimiento y por eso los ciudadanos no podrán acceder a los siguientes servicios el primero el que le mencionaba los permisos de pico y placa solidario se permisó si usted paga y que le permite sacar el carro cuando tiene pico y placa hoy no podrá solicitarlo por estos trabajos de mantenimiento pero si usted ya lo tenía confirmado no se preocupe porque hoy puede sacar su carro con normalidad lo que no puede hacer es sacar un permiso nuevo hoy también y mucho cuidado con esto los cursos pedagógicos y trámites de la ventanilla única de servicio no estarán disponibles este lunes 24 de junio debido a que la entidad consume información de la base de datos productiva del RUND para poder adelantar estos trámitos y servicios como le mencionaba el permiso del pico y placa solidario expedidos con anterioridad no se verán afectados tampoco por esta situación y pilas porque esto tal vez es lo más importante y son los cursos pedagógicos programados para este lunes porque no podrán atenderse ya que estos se registran a través de la plataforma HQ del RUND la ciudadanía podrá comunicarse al 601-364-9400 allí registrará la opción 2 Néstor para reagendar su cita eso quiere decir que si hoy era su último día hábil para hacer el trámite y el curso pedagógico para que le hagan el descuento en el comparendo pues ya no lo va a poder hacer y le va a tocar pagar este comparendo completo la Secretaría de Movilidad enfatizó que los permisos de pico y placa como le mencionaba no se van a ver afectados si usted ya lo tenía estos permisos continuarán siendo válidos y el mantenimiento de la plataforma RUND es una medida necesaria dicen ellos para garantizar la continuidad y la calidad de los servicios digitales que ofrece el Ministerio de Transporte y atención en los Estados Unidos Moody's que es una de las firmas que califica el riesgo de invertir en Colombia le abre la puerta a modificar el grado de inversión la calificación de Colombia debido al muy complejo panorama de la situación de nuestro país desde Washington Juan Camilo Néstor buenos días y recordemos que la calificación que Moody's mantiene para Colombia con perspectiva estable es BAA2 que es grado de inversión es la única de hecho de las tres grandes que nos mantiene en ese grado porque Standard & Poor's y Fitch Ratings le dan una calificación a Colombia de BB+, por debajo del grado de inversión pues hablamos con Renzo Merino él es vicepresidente y analista principal de Moody's para Colombia quien hizo un balance bastante crudo realista del panorama macroeconómico que calificó como complejo primero crecimiento económico tímido recordemos que en el 2023 fue del 0.6% caída de la inversión también pero la principal preocupación pasa por el costo de financiamiento o la carga de la deuda hasta hace unos años Colombia venía pagando el 10% de sus ingresos en los intereses de la deuda para este año Moody's espera que eso sea el 15% el pago el pago de intereses podría ascender a más de 79 billones de pesos esas condiciones hacen que Colombia esté situada más en una realidad de una economía por debajo del grado de inversión que la calificación que hoy tiene por eso Moody's podría en primera medida cambiar la perspectiva de la economía colombiana escuchemos teniendo en cuenta esa dinámica que tú mencionas eso quiere decir que la calificación hacia Colombia podría ser revisada y rebajada hay otras cuestiones al margen del manejo macroeconómico o de las políticas fiscales del gobierno que a veces no se cree que sean tan relevantes pero que sí son tenidas en cuenta o sí generan impacto el llamado ruido político ¿qué es esto? por ejemplo cuando funcionarios del gobierno hablan de una flexibilización de la regla fiscal o cuando el mismo presidente Petro emite mensajes erráticos como que renegociará el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y días después el ministro de Hacienda dice que no todo eso suma son perjudiciales estos mensajes erráticos a veces sí puede ocurrir que estos temas de comunicación pueden generar más incertidumbre y eso puede verse reflejado en ciertas dinámicas tanto en el tipo de cambio como en el costo de financiamiento del gobierno en cuanto a sus bonos y eso puede afectar negativamente la dirección de las métricas de la deuda del gobierno de Colombia ahora bien por encima de esos mensajes erráticos hay algo que destaca Renzo que aporta a mantener la confianza en Colombia sus instituciones dice por ejemplo que no han permitido que haya abro comillas cambios radicales y que los contrapesos ejercen sus funciones de manera independiente al ejecutivo uno de los casos que destaca es el de la actual reforma pensional recién aprobada asegura que sobre el papel sus costos son moderados pero que en todo caso dada la incertidumbre por la revisión que la corte constitucional debe hacer de la ley aún Moody's no incorpora esa iniciativa en sus análisis Néstor escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa hola como están yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente es una audionovela escrita por Dago García dos episodios de diez minutos les va a encantar combinados temas que nos encantan a los colombianos fútbol y política no se lo vaya a perder recuerde en Spotify y Boombox.com llega el podcast el futbolista presidente Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com Boombox Podcast un punto por escuchar Atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros empezando Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blu Radio seis de la mañana cuarenta y nueve minutos padres y me dispensa un segundo dígame hay trino del presidente Gustavo Petro que este es el primer mensaje que pone el presidente Petro Felipe sobre el tema de las chuzadas lo acaba de escribir me parece importante porque estábamos extrañando que el presidente no dijera nada sobre el escándalo desde el sábado al mediodía no decían al presidente en su cuenta dice así el presidente atención desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición prensa o cortes he sido explícito en que la inteligencia del estado se dedica a la persecución del gran crimen en inspección a la DNI está la dirección nacional de inteligencia se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado fin del comunicado del presidente Gustavo Petro este es el desmentido Felipe hoy la posición del gobierno sobre el tema de las chuzadas lo que pasa es que aquí las denuncias vienen para infortunio del presidente no sólo desde políticos de oposición David Luna y compañía sino ahora desde las altas cortes en Colombia y son unas denuncias además muy serias Néstor pues nada menos que el magistrador Enrique Ibáñez que es un magistrado pues que quienes lo conocemos podemos dar fe de su seriedad y de su rectitud y desde hace varios días lleva señalando eso él se lo había advertido a varias personas a los otros magistrados de la corte incluso había puesto en su chat entiendo una advertencia de que ojo este teléfono está chuzado pues no en estos términos que yo estoy diciendo pero eso era lo que él le advertía a las personas con las que hablaba desde hace rato porque también un magistrado de la corte suprema de justicia el magistrado Botero lo denunció en febrero de este año Felipe nadie le paró muchas bolas y magistrados de la jurisdicción especial de paz también están diciendo pero y Néstor ayer me llamó la atención una mención que hizo el doctor Néstor Humberto Martínez que usted sabe que el el gobierno tuvo un debate sobre este tema con el doctor David Luna como usted lo acaba de mencionar y en ese debate el senador Inti Asprilla dijo es que el senador Luna preparó este debate con el doctor Néstor Humberto Martínez y el doctor Néstor Humberto Martínez ayer en su columna dice sí así fue él me hizo unas consultas de tipo jurídico la pregunta es cómo supo el senador Asprilla de esa conversación esa para él y realmente es una situación rara es una prueba de que evidentemente están siguiendo a los opositores todo pinta muy mal la verdad en este tema pero el presidente Petro desechó la veeduría en esto porque Carlos Ramón González dijo en el debate de control político dijo Carlos Ramón González que le pedía al Congreso a las Cortes incluso a Naciones Unidas hacer una veeduría para determinar si había o no interceptaciones ilegales desde organismos del Estado pero el presidente Gustavo Petro con este trino ya concluye que no no sé pero si el trino puede erosionar más el ya desgastado no sé si el trino Luis Ernesto vaya a ser suficiente y con esto que has enterrado el tema no no creo que sea suficiente Néstor realmente esto es algo de tal gravedad además que recuerda los peores la peor etapa del gobierno de Álvaro Uribe con sus intervenciones indebidas con las Cortes esto realmente es el símbolo de todo lo que representaban cambiar en el gobierno de Gustavo Petro digamos cualquier duda de respeto por la oposición además quienes han vivido prácticamente toda su lucha política en la oposición como ha sido la izquierda y como han sido los integrantes del hoy pacto histórico pues realmente que caigan en una práctica de esta y aún por supuesto tiene que demostrarse pues sería de la mayor gravedad para el proyecto político por eso no es suficiente creo yo el trino del presidente Gustavo Petro se necesita muchas más claridades se necesita mucha más transparencia porque este tema pues que un magistrado salga a decir eso no es gratuito que la corte constitucional en Susana Plena solicite a la fiscalía acompañamiento no es gratuito es de la mayor gravedad el doctor Ibañez es una persona muy seria como dice Héctor pero esto ya le tocas a la fiscal Camargo rápidamente porque pregunto porque pregunto Felipe si el trino del presidente es suficiente para desmentir el tema de Susana porque el presidente solamente habla de la dirección nacional de inteligencia pero la dirección nacional de inteligencia es dirigida por un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro que es Carlos Ramón González ex M19 como el presidente Gustavo Petro pero no es la única entidad del estado que puede estar en el tema de Chuzadas que pueda hacer esas interceptaciones Néstor y a quien le corresponde las aclaraciones tienen que ser mucho más amplias porque aquí dice el presidente descubrimos oígame esto mire el segundo párrafo Daniel en inspección a la DNI quiere decir ya hubo ya se metieron a ver que es lo que puede estar haciendo la DNI Carlos Ramón González de la DNI dijo la semana pasada en el debate parlamentario que de pronto personas de segundo nivel ¿no? personas de segundo nivel pero eso sigue siendo la DNI claro y él tiene una responsabilidad política y a quien le corresponde Néstor determinar si la DNI o sucursales de la DNI hay que decirlo de manera clara tienen capacidad de interceptaciones a la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia lo que pasa es que si la tenían ya sus aparatos están completamente escondidos y apagados entonces hay que tener cuidado también al resultado de esta investigación porque con este anuncio seguramente están apagando todas esas capacidades me llama la atención María Consuelo los dientes de leche que está mostrando esta mañana el presidente Gustavo Petro la ingenuidad Felipe porque el presidente Petro dice hicimos una inspección a la DNI y descubrimos que no tiene aparatos para hacer para chuzar líneas privadas pero además Néstor usted cree que hay cuando usted llega la oficina de la DNI es por la calle 26 ¿verdad Felipe? sí usted cree que uno llega a la Dirección Nacional de Inteligencia y dice aquí a mano derecha oficina donde chuzamos magistrados donde queda el despacho obviamente lo están haciendo por debajo de todos los canales regulares habría que decirle al presidente respetuosamente que no aclare porque está oscureciendo ¿no? pero además el presidente lo que tendría que haber hecho pero bueno ya no lo hizo y como dicen quién soy yo para decirle al presidente que debe uno de hacer es pedirle celeridad en las investigaciones a la fiscal ¿no? si la fiscal tiene en sus manos la investigación lo anuncia este fin de semana así es pero es que ya en el María Consuela si la DNI no tiene aparatos para interceptar comunicaciones privadas teléfonos privados pues líneas líneas privadas entonces que la cierren porque entonces ¿para qué sirve? si es que por ahí es donde se delinque claro pero además Felipe en el una de las cosas que que develó el senador David Luna en el debate que le hizo a Carlos Ramón González hace pocos días es que ya él tenía intención de centralizar todas las oficinas de inteligencia del Estado o sea centralizar en la dirección nacional de inteligencia a la la inteligencia del ejército la de la armada la de la fuerza aérea quería centralizar absolutamente todo y generar que susto absolutamente una oficina omnipotente esto no fue lo mismo que quiso en algún momento Pedro Juan Moreno claro y inclusive Laura Sarabi alcanzó a devolver hubo ahorrador de decreto exactamente alcanzó a devolver el decreto porque eso no tenía consulta interna en el gabinete con lo cual la intención de generar estas suprapoderes además para poder chuzar porque para para qué más quiere uno centralizar toda la inteligencia sino es para ver y controlar a todo el mundo para controlar la información claro para controlar la información claro no por fortuna esa idea no se ha concretado pero ya es grave que se haya siquiera pensado doctor mire como terminan pareciéndose los dos extremos gente cercana al uribismo de Pedro Juan Moreno en su momento y ahora claro estamos quejándonos de lo mismo y reclamando lo mismo y tratando de que no pase y tratando de que no pase lo mismo usted le podría cambiar la fecha estamos en junio del año 2024 y esto hubiera sido perfectamente junio del año 2007 así que sí o 2004 o en fin cualquier número es realmente increíble que estemos en esta situación pero se veía venir la verdad porque es que ha habido poca transparencia sobre en el tema de inteligencia en el gobierno del presidente Petro y el hecho de que hubiese preferido por ejemplo tener en la cabeza de ese organismo a una persona muy de su confianza que no tiene además los conocimientos digamos los técnicos ni la formación suficiente para administrar esa agencia como el doctor Carlos Ramón González pues siempre dejó dudas sospechas que le hacían daño al gobierno hay unas cosas del presidente Petro que uno realmente no logra entender porque él pues estuvo siempre en la primera fila para estar discutiendo este tipo de cosas controvirtiéndolas ha sido víctima de este tipo de conductas y que haya permitido que siquiera se sospeche de su gobierno que haya pasado es un enorme error ahora solo una precisión que usted y yo nos hicimos hace dos años cuando estaba llegando el presidente Gustavo Petro lo primero que hizo Petro Felipe usted lo debe recordar también fue rodearse en estos organismos de inteligencia de seguridad de gente del M19 entonces el primer director de inteligencia se llamaba Manuel Casanova ex M19 saca a Casanova sin ninguna explicación y llega